El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Encuentro Social designó a sus delegados distritales con miras a las elecciones del año 2018. En la zona norte de Veracruz, en el distrito 01 que tiene su cabecera en Pánuco, fue designado Pedro Pulido Pecero, originario de Tampico Alto y quien ha sido servidor público en varias ocasiones. El presidente del PES a nivel nacional, Hugo Eric Flores Cervantes, así como el dirigente estatal del organismo político en la entidad, el diputado federal Gonzalo Guizar Valladares, tomaron la protesta a los nuevos representantes. En el evento desarrollado en el puerto de Veracruz, estuvo presente el delegado del CEN, el ingeniero Adrián Domínguez. Cabe destacar que durante la reunión se analizó la posibilidad de llegar a integrar una alianza con otros partidos políticos el próximo año.